Otros seis extranjeros entraron al país de forma irregular por la frontera de Paso Canoas. Acueductos y alcantarillados reconocerá diferencias reflejadas en las facturas de mayo. INCOP rechazó una iniciativa de concesión filipina para modernizar Puerto Caldera. Cámara para desinfectar y reutilizar mascarillas N95 elaborada por el TEC y la empresa Plasma Innova. Paso a pruebas nacionales y se alista para la certificación internacional. Y vamos con el detalle de las informaciones. Los casos de dengue siguen aumentando en el país. El periodista David Robertsi tendrá al doctor Rodrigo Marín en nuestra edición para hablarnos sobre este tema. Muy buenas tardes, David. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos siguen en Costa Rica Noticias. Hoy tendremos una entrevista con el doctor Rodrigo Marín, director de la Vigilancia de la Salud en nuestro país. Y vamos a estar hablando de dos temas muy importantes. Vamos a hablar del dengue que ha aumentado significativamente este año acá en nuestro país. Y por supuesto del COVID-19. Vamos a tener una amplia entrevista con él. Así que le invitamos a que se quede con nosotros. Pues en cuestión de minutos estaremos ya con el doctor Rodrigo Marín ampliando sobre estos dos temas. De momento vamos a regresar con ustedes que tienen información allá en el set principal. Y a las 12 y 2 minutos, ¿cómo se encuentran las carreteras de nuestro país? Lo vamos a ver a continuación gracias a la señal de Cámaras Viales.cr. Ustedes pueden ver en pantalla la ruta 27 en donde hay fluidez vehicular, así que hay que tener precaución con la velocidad. Ahora nos trasladamos a la Lima, en Cartago, también fluidez, vemos transporte público, así que hay que tener bastante precaución en estas autopistas del país. Después nos trasladamos hacia la rotonda de la bandera. Ahí vemos un poco más de vehículos, sin embargo, fluidez a pesar de ser viernes, lo cual es bueno para combatir el COVID-19. Y a las 12 y 3 minutos vamos a una pausa comercial, pero ya venimos con mucha más información, quédense con nosotros. Acueductos y Alcantarillado reconocerá diferencias reflejadas en las facturas de mayo. Para el BCR, su salud va primero. Evite el contacto al pagar. Utilice la pulsera o el sticker para compras del BCR de forma rápida y fácil, sin contacto. Solicítelos a través de BancoBCR.com y en la app BCR Móvil, completando el formulario electrónico. Por su conveniencia y seguridad, utilice la pulsera o el sticker para compras del BCR. Somos el Banco de Costa Rica. ¿Qué hace Raxa? Raxa desarrolla tecnología que aporta progreso y bienestar al país. Crea servicios innovadores hospedados en la nube. Soluciones de Smart Cities. Transformación digital. Y plataformas digitales para las empresas. Todo gracias a su personal especializado, con asesoría y soporte técnico calificado para sus clientes. Eso hace Raxa. En tiempos difíciles, seguimos trabajando por su bienestar. En el Banco Popular, hemos realizado acciones con compromiso y solidaridad. Más de 82 mil arreglos de pago, donde miles de familias y pequeñas empresas obtuvieron el beneficio solidario. En apoyo al Bono Proteger del Gobierno, el Banco habilitó más de 109 mil cuentas nuevas de ahorro a clientes que no eran bancarizados. Continuaremos trabajando por el bienestar de todas las personas trabajadoras. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. AIA trabaja 23 proyectos de emergencia para aportar más agua al área metropolitana. La inversión es de más de 31 mil millones de colones. Construimos nuevos pozos, tanques y mejoramos las tuberías. A la vez, avanzamos en la ampliación del acueducto metropolitano. Una obra de cerca de 500 millones de dólares para el beneficio de 650 mil personas. Con su pago puntual, aseguramos el servicio, su salud y la protección ante el COVID-19. Número 80. Deudas que roban sueño. Hay mil razones para querer un BN rapidito. Si la suya es unificar sus deudas, solicite uno hoy. Banco Nacional. Juntos somos progreso. ¿Qué es la piratería? ¿Cómo ha sido el desarrollo de la piratería en Internet? ¿La piratería puede significar algo como un pirata feliz tipo Johnny Depp? ¿O puede ser alguien muy malévolo? ¿Pero es acaso esto robar? El término de piratería para hacer referencia a las violaciones de derechos de autor viene precisamente porque es la usurpación de la propiedad de otro. Prefijo E. Los sábados a las 3 de la tarde. Solo en 13. Costa Rica Televisión. Banco Popular presenta el tipo de cambio. ¿Y cómo se encuentra el tipo de cambio? Lo vemos a continuación para las transacciones en dólares en nuestro país. La compra en 576, con 86 céntimos y la venta en 582 colones, con 92 céntimos. Banco Popular presentó el tipo de cambio. Continuamos con más información. La Cámara para Desinfectar y Reutilizar Mascarillas N95, elaborada por el Instituto Tecnológico de Costa Rica y la empresa Plasma Innova, pasó a las pruebas en el país y se alista para la certificación internacional. El prototipo para desinfectar las mascarillas N95 con COVID-19 pasó a las pruebas nacionales y ya está listo para su segunda fase en un laboratorio internacional certificado por la Organización Mundial de la Salud. La coordinadora del proyecto del Instituto Tecnológico de Costa Rica enfatizó que al ser un país pequeño y las compras de mascarillas que hacemos son insignificantes en comparación con el resto del mundo, lo mejor es desinfectar las que ya existen y reutilizarlas. La última etapa para probar que nuestra Cámara aniquila el virus o lo desactiva es que necesitamos un laboratorio con cepas cultivadas del COVID-19 y esos laboratorios son escasos, son laboratorios internacionales certificados por la Organización Mundial de la Salud. Aún no podemos adelantar la información, pero estamos en negociaciones. Esperamos pronto tener buenas noticias que informar al país. El investigador de la empresa Plasma Innova dijo que en el mundo solo Costa Rica utilizaría esta tecnología para desinfectar mascarillas N95 con COVID-19. Cuando yo convierto el aire en plasma se genera una serie de mecanismos de acción que me ayudan a realizar la desinfección. Dentro de esos tengo campos eléctricos, magnéticos, luz ultravioleta también, radicales, especies activas y una de esas especies activas particularmente es el ozono, que es una molécula muy reactiva con las capas de grasa que protegen a los virus. El COVID también es uno de esos virus que está protegido por este tipo de moléculas. Por su parte, la investigadora de la Universidad de Costa Rica explicó que en las pruebas la Cámara destruyó bacterias ambientales y patógenas como la Salmonella. Incluso se mostró positiva en indicar que si la Cámara logró estos alcances lo podría hacer con el virus que genera el COVID-19. Entonces, nosotros preparamos siete diferentes microorganismos, Esquirichia coli, Estapilococosaurios, Salmonella, Listeria monocitógenes, Candida albicans, Aspergillus níger y Bacillus serios en cantidades o concentraciones de 10 a la 9. Esos son mil millones. La idea es cada uno de esos microorganismos inocularlos en la mascarilla y una vez que están inoculados, llevarlos a la Cámara y someterlos a diferentes tiempos de acción. Los tiempos de acción definidos fueron un minuto, cinco minutos y veinte minutos. Después de eso, tomábamos la mascarilla, la enjuagábamos, que es algo que hacemos en microbiología, y hacíamos conteos para ver cuántas bacterias nos habían sobrevivido. El tiempo que mejor trabajó fue el de veinte minutos, donde logramos bajar seis de estos siete microorganismos a concentraciones inferiores a 100 unidades formadoras de colonia, o 100 microorganismos. Los expertos comentaron que dentro de la Cámara el aire se convierte en plasma y se generan moléculas que purifican cualquier objeto que está adentro, por ejemplo, lentes, lapiceros y mascarilla CN95. Una de las moléculas es del ozono, por ser inestable y reacciona muy bien con las grasas. Es decir, la tendencia del ozono al estar en contacto con el COVID-19 sería romper su envoltura y matarlo. Y seguimos con más información. Como lo decíamos al inicio, los casos de dengue siguen aumentando en el país. A esta misma fecha tenemos 2.200 casos más que en el mismo periodo del 2019, según datos del Ministerio de Salud. David Robertsi nos amplía esta información. Muy buenas tardes, David. Gracias, buenas tardes compañeros y televidentes de Costa Rica Noticias. Estamos, como dijimos anteriormente, con el doctor Rodrigo Marín del Ministerio de Salud para hablar de dos temas muy importantes. Evidentemente el COVID-19, pero también de todo lo que está ocurriendo con el tema del dengue. Un tema que tal vez ha pasado un poco desapercibido, pero que ya empieza a registrar números importantes. Don Rodrigo, muchas gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, un placer de verdad estar aquí con ustedes. Don Rodrigo, bueno, el tema del dengue, sin duda alguna, ha pasado tal vez a un segundo plano por todo lo que estamos viviendo con el COVID-19. Inclusive, no sé si el mismo ministerio se está apuntando más a todo lo que es el tema de la pandemia. Pero ayer veíamos, de hecho, acá en Costa Rica Noticias, que por ejemplo, en Pérez Celedomo ya se registran hasta mil casos, más de mil casos. ¿Cuál es la situación que vivimos hoy con el tema? Bueno, tenemos un aumento de casos con relación al año pasado. Recordar que el año pasado fue uno de los peores años, bueno, el peor año de las Américas, casi tres millones de casos. Y Costa Rica, pues, reportó alrededor de los diez mil casos, nueve mil y algo, no terminamos con diez mil. A pesar de ser un año malo. Este año, pues, comenzamos peor que el año anterior, que no fue un año bueno, fue un año regular, por decirlo de alguna manera. En este momento tenemos alrededor de dos mil doscientos casos, más o menos, por encima de lo que tuvimos en el mismo periodo del año anterior. Costa Rica es un país endémico de dengue, es un país endémico de otras arbovirosis, como Zika, chikungunya, que también son transmitidas por el AES, y hay una paradoja real. Es decir, en esta época de pandemia nos hemos quedado más en casa. Hemos tenido más tiempo de destruir criaderos. Y así todo, llego a casas de personas y encuentro criaderos en las casas. Estamos encontrando criaderos en las casas. El Ministerio de Salud no ha dejado de trabajar con relación al dengue. Lo que pasa es que la gente tiene que asumir la responsabilidad. El 99% de los sitios de cría de la de Zayipti están dentro de las viviendas. Y eso hay que entenderlo así, así, de esa manera, literal. Si están dentro de tus casas, la responsabilidad es tuya. Tienes que destruir criaderos. ¿Dónde se puede reproducir la de Zayipti? En cualquier lugar donde hay agua. Desde una llanta, que es el principal sitio de cría de la de Zayipti, un tanque, un balde, una planta en agua, una canoa. Es decir, esos son los sitios de cría más importantes de la de Zayipti. Y esos son muy fáciles de destruir o de condicionar. Por ejemplo, un tanque no lo vamos a destruir, pero lo podemos tapar. Un balde podemos, cuando terminemos de usarlo, si no hay agua, pues lo podemos, ¿cómo se llama?, lavar y volcar, por decirlo de alguna manera. Es decir, es fácil luchar contra la de Zayipti si la gente entiende que se puede criar en agua, que vive dentro de la vivienda y que ha matado más personas que el propio COVID-19, la historia del dengue en Costa Rica. Doctor, ¿cuáles son los lugares que ahorita podríamos determinar como los que más están reportando casos de dengue? Porque por lo general siempre también es hacia Guanacaste, Limón. No sé por qué tal vez Pérez Celedón está dando ahorita números tan altos. Históricamente en Costa Rica las albovirosis han estado, como decías anteriormente, en tres provincias o en tres regiones. Caribe, Limón, la región Huétar Caribe, la región Chorotega o Guanacaste y también la Pacífico Central. A eso se han incorporado en los últimos años también un poco la Central Norte, el tema de Alajuela, el tema de Atenas y también en la región brunca nuestra, Pérez Celedón y lo que es un poco el sur. En este momento los cantones son la región más afectada, es la región Huétar Caribe. Específicamente con el tema de Siquirres, el tema de Huásimo, que son los lugares que más casos tienen en este momento. Asimismo también Pérez Celedón tiene un aumento de casos considerable con relación al año pasado. Se está trabajando arduamente. Recordar también que por el tema de la pandemia, tanto para evitar un riesgo de nuestros funcionarios como para evitar que nuestros funcionarios sean un vector para entrar en los primeros dos meses de pandemia, pues restringimos la entrada de los funcionarios nuestros a casa. Fumigábamos desde afuera, fumigábamos las casas o las viviendas cuando ya había transmisión interna y le habíamos dejado, por decirlo de alguna manera, la responsabilidad, que es la responsabilidad de las personas, a las mismas personas de las casas, pero lastimosamente pues no lo han hecho. ¿Se preocupa más la gente hoy por el tema del COVID y olvidó el dengue? ¿Usted cree que por ahí vaya la situación? Porque ahora sí vemos tal vez a la gente con mucho el tema de mascarillas, lavado de manos, pero entonces dejó de lado eso. Tienes razón. Es decir, con Influenza nos pasó lo mismo. De hecho, yo dije un día que me hubiera encantado que la gente le hubiera tenido miedo al dengue como le tuvo a la influenza. Y por ahí también le digo que ojalá la gente le tenga el mismo miedo al dengue que le tiene al COVID-19. En Costa Rica más de casi 400 mil personas en Costa Rica han tenido dengue. Es decir, y a eso le puedes multiplicar por 10. Es decir, prácticamente toda la población de Costa Rica ha tenido alguna vez dengue. Eso es un riesgo añadido porque cuando te da una vez dengue, la probabilidad de dengue grave, que anteriormente se llamaba dengue hemorrágico es un poco menor, a pesar de que te puede dar la primera vez. Pero cuando te da por segunda, por tercera, ves incluso cuatro veces, la posibilidad de dengue grave es mucho mayor. Y entonces la gente tiene que entender que hemos tenido o estamos sensibilizados con al menos una vez con dengue, nosotros todos. Y que la probabilidad de si nos da segunda vez dengue, el dengue grave puede ser una posibilidad grande. En Costa Rica más de mil personas han tenido dengue grave en Costa Rica y hemos tenido 23 fallecimientos, lamentables fallecimientos por dengue en la historia de Costa Rica desde el año 1993. Doctor, usted mencionaba también algo importante. El Ministerio sigue haciendo el tema de las fumigaciones y demás, pero ¿cuál es la situación, por ejemplo, que podría vivirse? ¿O cómo lo van a estar manejando ahorita que la pandemia también sigue arrojando números más importantes? ¿Cuánto se está invirtiendo en el tema de fumigaciones también por parte del Ministerio? Y no sé, ¿si irá a existir algún protocolo especial para eso? Bueno, ya hicimos un protocolo especial para eso. De la misma forma que se liberaron los restaurantes, los hoteles, ¿verdad? Y se han estado tomando otras precauciones, pues también hay un protocolo para que los funcionarios de control de vectores puedan ingresar a las viviendas, tomando todas las medidas de protección. También tengo que protegerlos a ellos. El país cuenta con todos los insumos en este momento. Es decir, no hay falta de insumos en este momento. El país cuenta con todos los insumos, máquinas, equipos de fumigación, insecticidas, larvicidas biológicos. Contamos con todos los insumos, de verdad. Tanto para este como para el año próximo. Con total seguridad. Y tenemos el presupuesto también de combustible, etcétera, etcétera. Y estamos trabajando arduamente, pero no es una responsabilidad solo del Ministerio de Salud y quiero ser enfático en eso. Es decir, en esta época de pandemia, en esta época donde estamos dentro de la casa, lo menos que podemos hacer es destruir los sitios de cría de la desayipta y darle un golpe mortal al dengue. ¿Sí es preocupante para el Ministerio que los casos se hayan disparado con los números que usted nos decía anteriormente? Claro, para mí siempre, ¿cómo se llama? Es preocupante los casos de dengue. Primero, bueno, porque trabajaba directamente en ese tema. Es un tema que me fascina, que me gusta mucho y que lo tomo muy en serio. Es decir, el dengue es una enfermedad que mata. Es una enfermedad 100% evitable, pero es una enfermedad que mata. Y cuando digo 100% evitable es por la destrucción de criaderos. Es increíble que todavía nosotros estemos diciendo la destrucción de criaderos, la destrucción de criaderos, la destrucción de criaderos del año 1993. Es decir, Costa Rica también es un país tropical donde llueve mucho, muchos meses llueve y cualquier lugar donde se acumule agua puede ser un sitio de cría para desayipta y con total seguridad. ¿Qué llevará al costarricense tal vez a ser tan descuidado? No sé si ustedes han hecho algún tipo de análisis acá también de que en el momento que hay peligro tal vez si ponemos, hacemos... Tal vez no lo haya tomado en serio porque cuando hablábamos de casi 400 mil casos con 23 fallecidos, la cifra es muy, muy baja la tasa de letalidad en dengue en Costa Rica. Pero es la seguridad del sistema de salud que tiene Costa Rica. La seguridad de tener un sistema de salud fuerte, robusto que puede atender a muchas personas. Hay una capacitación constante del personal de salud, de médicos, de enfermeras, de epidemiólogos con relación al manejo del dengue. Y en ese sentido, pues, a la vez las personas pues tienen falta de percepción del riesgo. Tal vez el riesgo de dengue, que el dengue te haga dengue grave y que te mates alto. Por eso que decía, porque todos tenemos, al menos, hemos estado sensibles. Alguna vez nos ha dado dengue, aunque no nos hayan diagnosticado perfectamente, pudimos saber si han sido asintomáticos. Y es un riesgo alto de tener dengue grave. Doctor, bueno, voy a cambiar el tema. Ah, y muy importante. La próxima semana, de hecho, vamos a hacer una... En la UCR vamos a hacer un conversatorio, OPS y nosotros, que se va a llamar Dengue en Tiempos de COVID. Va a ser a las cinco de la tarde un conversatorio que vamos a hacer. ¿Cómo se dice? La UCR lo va a organizar y sería fantástico, de verdad, que varias personas interactuaran con nosotros. Bueno, bastante importante, definitivamente, atacar las dos y, bueno, tener a los expertos hablando del tema. Y, bueno, del COVID también, doctor Rodrigo Marín, vamos a hablar un poco. La gente todavía está preocupada, tal vez, por el tema de la transmisión comunitaria. Yo quería preguntarle a usted, ¿cuál es el factor determinante, digamoslo así, para decir, ahora sí, en Costa Rica tenemos transmisión comunitaria? Vamos a ver, cuando digamos, o si decimos que tenemos transmisión comunitaria, es cuando el riesgo de transmisión es muy alto. Cuando, por ejemplo, en vez de tener 50 casos relacionados con un baby shower o con algo, o con algún evento, tenemos 50 casos que son diferentes, que son personas que están separadas, que ni se conocen. Entonces, tú dices, wow, es decir, en esta localidad hay 50 casos y prácticamente está desperdigado por toda la población. Entonces, esa es una de las cosas más importantes. También tengo que decir algo, es decir, el riesgo de transmisión comunitaria en Costa Rica es alto, es decir, de tenerlo. En la mayoría de los países que han tenido COVID-19 hemos tenido transmisión comunitaria, es decir, en los Estados Unidos hay transmisión comunitaria, en Europa hubo transmisión comunitaria, en Panamá hay transmisión comunitaria, en casi todos los países de Centroamérica hay transmisión comunitaria. Hasta el momento nosotros le hemos seguido la marcha al 90% de los casos. En este momento, por ejemplo, en la GAM, en la gran área metropolitana, pues tenemos algunos casos, estamos trabajando con relación a ellos. El tema, por ejemplo, del testeo masivo que está haciendo la Caja del Seguro Social en Pavas para detectar qué posibilidades hay. Ya lo habíamos hecho en un momento determinado en la Carpio antes, es decir, en la Carpio salieron 20 restos de casos, habían salido 10 casos, hicimos un testeo masivo y solo salieron 16 más. Entonces, nos dimos cuenta que no había transmisión comunitaria todavía, sino que la transmisión estaba focalizada, sacamos las personas y llevamos a un alberque. Y ahí se paró la transmisión en ese momento de la Carpio. En este momento estamos haciendo un ejercicio muy similar en Pavas para ver qué grado de magnitud tiene el problema y si hay o no hay transmisión comunitaria, pues seguramente si aparece, pues lo diremos con total transparencia. Hay un plan para esa transmisión comunitaria, porque bueno, en efecto, como usted lo dice, es muy complicado, es cuando tal vez, digamos así, se sale, entre comillas, de control de la situación, pero existe un plan ya de contención por parte del Ministerio de Salud y además, no sé, ustedes siempre tienen expectativas, panoramas, ¿cuál podría ser el más alentador y el más complicado para el país? Con transmisión comunitaria, efectivamente, la posibilidad de que otras personas se enfermen es muy alta. Por ejemplo, yo te pregunto, ¿conoces alguna persona que haya tenido COVID? No, yo tampoco. Es decir, bueno, yo personalmente, tengo todos los datos de todo el mundo, pero yo personalmente no conozco a una persona que sea de mi círculo que haya tenido COVID. Eso significa que Costa Rica todavía no tiene esa transmisión comunitaria. El riesgo que te haga esa pregunta, otra vez, cuando tengamos transmisión comunitaria, es que me vas a decir que sí. Entonces, porque el riesgo aumenta, los casos van a aumentar, la posibilidad de contagio es alta. Entonces, estamos haciendo como el martillo y la danza, o el baile y el martillo, como decía el señor presidente, es tú decir, bueno, tenemos cantones o distritos en este momento en alerta naranja, ¿pasarán alerta roja? Es una posibilidad. ¿Con alerta naranja se podrán solver los problemas? Pues puede pasar también. Tuvimos dos ejemplos, el tema de cañas y el tema de avangares, que con solo alerta naranja, pues tuvimos la posibilidad de hacerlo, ¿verdad? Vamos a ver qué magnitud tiene Pavas, vamos a ver qué magnitud Pavas reportó, por ejemplo, con otras localidades vecinas. Vamos a hacer testeos otra vez en Acarpio, vamos a aumentar testeos en otros lugares, como para ver el grado de magnitud. Y tendremos que tomar medidas en la marcha. Es un virus respiratorio que ha puesto de rodillas al mundo entero, a los países más desarrollados, y que no puedo fumigarlo, no puedo darte una pastilla como para evitar que te contagies. Depende de cada persona. Y bueno, siempre he sido enfático, lo más importante es el distanciamiento social. Eso es distanciamiento social, distanciamiento social y distanciamiento social, 1.8 metros como mínimo, la probabilidad es casi nula. Antes, darle la mano a las personas era algo normal. Yo hace mucho tiempo no le doy la mano a nadie, y ojalá la gente hiciera lo mismo. Solo abrazar a la gente muy, 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 muy cercana y esté dentro de tu burbuja. Eso es una cosa muy, muy importante. Extremar las medidas higiénico-sanitarias, agua, agua y jabón, agua y jabón, agua y jabón, alcohol en gel, la técnica del estornudo. No ir jamás en la vida con sintomatología respiratoria a un centro laboral. Eso es súper importante. Antes íbamos a la... Yo lo hacía. Es decir, venía al trabajo y más bien era una cobardía o una vagabundería no hacerlo. Pero hoy es un homicidio. Es decir, es la verdad. No podemos venir al trabajo con sintomatología respiratoria. Perfecto, doctor Rodrigo Marina. Entonces, nos ampliaba bastante sobre el tema del dengue y el COVID. Y ustedes, pues también ya saben, mucho es responsabilidad de nosotros. Nos unimos, por supuesto, en Costa Rica Noticias al llamado que hacen las autoridades de salud. Con esto vamos a revisar con ustedes, que tienen más información. Allá es el principal de Costa Rica Noticias. Muchas gracias a nuestro compañero David Robertsi por esta amplia información con el director de la Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud. Ahora, los contagios del nuevo coronavirus continúan a la alza en nuestro país. Y ahora la atención de las autoridades de salud se centran en tres zonas densamente pobladas del área metropolitana. Pavas, alajolita y desamparados. Además, tenemos signos cada vez más fuertes de una transmisión comunitaria. Para analizar este panorama, nos acompaña en vivo la epidemióloga María Luisa Ávila, quien es experta en este tema y nos puede hablar un poquito al respecto sobre esta situación. Muy buenas tardes, doña María Luisa. Gracias por acompañarnos en Costa Rica Noticias. Buenas tardes. Nada más recordar que soy pediatra infectóloga, no epidemióloga. Pequeño detalle, nada más. Claro, doctora. Infectóloga del Hospital de Niños, muy conocida, exministra de Salud y gracias por acompañarnos. Lo mencionaba, doctor Marín, en la entrevista anterior que realizó nuestro compañero David Robertsi, de que estamos muy cerca de una transmisión comunitaria, sin embargo, no hemos llegado a eso. Tal vez explicar un poquito, entonces, ¿a qué se debe este aumento de los contagios de las últimas dos semanas, doctora? Bueno, es probable que ya nosotros tengamos algún tipo de transmisión comunitaria muy silente desde ya hace semanas atrás, porque esta es una enfermedad donde en la mayoría de los casos los síntomas son sumamente leves. ¿Qué significa esto? Bueno, como el doctor Rodrigo Marín lo decía, uno de los problemas que tiene esto es que va a aumentar el número de casos y la posibilidad suya de contagiarse va a ser más alta. Las medidas son las mismas que se han venido recomendando, el distanciamiento físico que es fundamental, la utilización de protección facial y, por supuesto, el lavado de manos, que son las tres estrategias más eficientes para reducir la posibilidad de contagio. Recordemos que la posibilidad nunca va a ser cero. Eso, cuando ya hay transmisión comunitaria o cuando ya aumentan los casos, es prácticamente imposible que usted no llegue en algún momento a enfrentarse a este nuevo virus. Doctora, importante resaltar que, bueno, se ha dado un importante contagio en la zona norte, sin embargo, en las últimas semanas también en la Valle Central, como lo hemos visto en Pavas, en Alajuelita, en Desamparados. ¿Cuál es la diferencia que podríamos decir médicamente de estas infecciones o este virus que circula en la zona norte a los focos que se han dado acá en el Valle Central? Bueno, desde el punto de vista médico no tiene diferencia. La enfermedad se comporta similar independientemente de la persona a quien ataque, a excepción que esta persona tenga factores de riesgo, ya conocido, sea diabético, hipertenso, cardiópata, sea un adulto mayor, los mayores de 70 años tienen lamentablemente una alta posibilidad de fallecer y por supuesto que sea algún niño con alguna condición. Esa parte de los niños es importante porque algunas personas creen que al niño no le va a pasar nada y en la gran mayoría de los casos eso es cierto, pero ya ahora que tenemos más información, se sabe que puede haber un grupo de niños con enfermedades crónicas que también se puede afectar. Así es que médicamente son similares, lo que cambia es la distribución epidemiológica. Son zonas de deprivación socioeconómica en su gran mayoría, donde la gente se encuentra muy hacinada, donde una persona no puede decidir si está con síntomas respiratorios, quedarse en su casa, porque eso representa el pan suyo y de su familia todos los días el poder salir a trabajar. Entonces la situación se torna complicada en esas zonas. Doctora, es que precisamente esto de los niños es muy importante que usted habla, bueno, usted trabaja en el Hospital Nacional de Niños meses atrás o incluso semanas atrás, habló del síndrome del Kawasaki, que estaba un poco relacionado, que había una similitud a los niños que les había dado COVID-19. ¿Se ha podido avanzar un poco en esta investigación? ¿Cuál ha sido el resultado con respecto a los menores de edad, este síndrome y el COVID? Sí, bueno, efectivamente es un síndrome muy similar al Kawasaki. La diferencia es que usualmente en un 80% de las ocasiones nosotros vemos enfermedad de Kawasaki en menores de 8 años, menores de 5. Con esta nueva patología, que es similar, no es la misma, se están afectando grupos de mayor edad, por ejemplo, chiquitos de 10, de 11, de 12 años, y llegan muy graves a los hospitales, llegan en un estado de shock que puede similar a una infección bacteriana seria y cuando se les hace todo el estudio y la historia clínica y un examen en el corazón, se ve que ya sus arterias coronarias puedan estar dilatadas. Con el Kawasaki nosotros tenemos medicamento que podemos dar y la gran mayoría les va bien. También con esta enfermedad, lamentablemente hay una resistencia a ese medicamento. Costa Rica no ha reportado afortunadamente ningún caso, pero países como Chile, Ecuador, sí han tenido un repunte importante de estos casos y lo peor es casos bastante graves. Doctora, quisiera profundizar un poco en el tema de las vacunas. Bueno, usted ha venido también trabajando un poco en este tema con la farmacia o con la empresa privada también, comentarnos un poco cuál es el avance que se podría decir. Hay personas que dicen faltan dos años, falta medio año, sin embargo hoy en algunos medios decía que podría estar incluso en octubre una posible vacuna. La gente está muy ansiosa por este tema, ¿qué podríamos decirles? Bueno, lo que les podríamos decir en primer lugar es que aprovechen las vacunas que ya en este momento tenemos, porque hay una real preocupación de que las coberturas vacunales de las tradicionales en niños bajen. Entonces aprovechen, si a su niño le hacía falta una vacuna, llamen a su evadir más cercano para que hagan una cita y que ese niño pueda ser vacunado. Pero específicamente en lo que usted me pregunta, la vacuna hay varios grupos que la están desarrollando, hay aproximadamente 120 vacunas candidatas. Se espera que en uno o dos años se tenga una. Sin embargo, hay reportes muy recientes, de hecho hoy en la mañana estaba leyendo uno, donde la cantidad de anticuerpos de una persona que acaba de sufrir la enfermedad COVID-19, esos anticuerpos le persisten apenas por tres meses. Eso tiene dos implicaciones. La primera, que a pesar de que a usted ya le diera COVID, podría volver a tener un segundo cuadro. Claro, no necesariamente más grave, pero sí podría tener un segundo cuadro. Y la segunda implicación es que se necesitaría una vacuna con una mayor potencia que el virus. Eso complica la fabricación de las vacunas, porque en términos generales hacer vacunas contra virus respiratorios es un tema bastante complicado. Para finalizar, doctora, importante comentarle a la gente, explicarle que muchos dicen que ahorita hay muchos casos, pero dentro de un tiempo, igual que en la primera ola, se van a disminuir. Ahorita bajamos a 100, a 50 casos. ¿Es real esto? Para hacer entender a la gente que se deben seguir las medidas, que a pesar de que la fase 3 pueda llegar pronto o no, las medidas siempre tienen que darse, porque estamos en una ola, una segunda ola muy fuerte. Exactamente. Usted lo acaba de decir de manera muy adecuada. Si bien es cierto, Costa Rica ha sido muy exitoso en contener la pandemia, ha muerto poca gente, obviamente muertes lamentables. No hemos tenido todavía colapso de los servicios de salud, que son los dos elementos que hay que tratar de contener, pero eso no significa que en días futuros, si nosotros no nos adherimos a las recomendaciones, pudiéramos tener un repunte y ese repunte terminar hospitalizado y terminar muerto. Y recordemos que aunque hay factores de riesgo conocidos, cualquier persona, aunque sea joven, aunque sea sana, puede enfrentarse al virus e irle mal. Así es que es una responsabilidad de cuidarnos entre todos y sobre todo, ahora que venga una eventual apertura económica, la cual es necesaria, si las personas autogestionen su riesgo, se cuiden a sí mismos y cuiden a las personas que lo rodean. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos en esta edición meridiana de Costa Rica Noticias. Bueno, eran las palabras de la doctora infectóloga del Ministerio, más bien del Hospital Nacional de Niños, ex ministra de Salud, y quien tiene muchísimo recorrido en este virus, le ha dado seguimiento. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado. A las 12 y 34 minutos del mediodía, hacemos una pausa y enseguida volvemos. Los chicos y las chicas, antes comíamos diferente. Nos gustaban las tortillas, las frutas, los picadillos, las sopas, arroz y frijoles. Es hora de regresar a lo bueno. Cocinemos de nuevo en casa. Caja Costarricense de Seguro Social. Juntos lo lograremos. Por eso te ofrecemos NIDI, la herramienta gratuita que te permite crear tu propia tienda virtual. Abrí la tuya y vendé tus productos en línea. Banco Nacional. Juntos somos progreso. La alterofilia es el levantamiento olímpico. La pasión por lograr una meta es el tema de nuestras historias en Cine en Cortos. En realidad yo no me puse en el colegio en la meta. Voy a ser profe de música. Bueno, que ahí ya logramos la clasificación para preparar Brasil de esa misma forma. El 25 de junio a las 9 de la noche. Con repetición, los domingos a las 11 de la mañana. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Sus productos y servicios del BCR están a solo un formulario de distancia. Aquí podrás solicitar la clave dinámica, apertura de cuentas, ahorro automático, solicitar su tarjeta de crédito, entre otros. Solo complete el formulario en BancoBCR.com o en la app BCR Móvil desde la comodidad de su casa. Somos el Banco de Costa Rica. Quédese en casa. Un viaje por 200 años de historia, donde se entremezclan sociedad, política y economía. Diálogos del Bicentenario, con la conducción de Evelyn Fajzer y destacados invitados de diferentes ámbitos del quehacer nacional. Todos los lunes a las 9 de la noche, por 13 Costa Rica Televisión. Gracias por continuar con más de Costa Rica Noticias. Les recordamos que a las 12 y 45, o de 12 y 45 a 1 de la tarde, estaremos en vivo con la conferencia de prensa desde Casa Presidencial. Y en otras informaciones, Eduardo Sibaja nos cuenta cómo identificar cuáles iniciativas podemos llevar adelante en nuestros emprendimientos. El INAH presenta la sección Somos de los Mismos. Como bien es sabido, los recursos son limitados o escasos en todo emprendimiento. Es por eso que se vuelve necesario poder determinar cuáles son los emprendimientos o iniciativas que debemos adoptar para nuestra empresa y poder con ello determinar cuáles seguir adelante y cuáles no. Uno de los primeros pasos que debemos realizar para esto es determinar los criterios de selección. Por ejemplo, los costos de implementar una nueva iniciativa, el tiempo y recurso humano que necesitaremos para implementar esa nueva iniciativa también deben ser considerados. Otro aspecto que debemos considerar es analizar cuáles son las iniciativas que tenemos ya en implementación y de ellas poder determinar cuáles tienen alguna relación o vinculación con las nuevas iniciativas que queramos implementar para poder hacer esfuerzos articulados y optimizar los recursos que tengamos disponibles, tales como costos, tiempo y recurso humano. Por otra parte, tenemos que darle un seguimiento continuo a estas iniciativas para poder lograr al finalizar determinar si se cumplieron nuestras expectativas o si debemos replantear algunos de los objetivos que inicialmente dieron origen a estas expectativas y con ello poder tener un uso y un rendimiento eficiente de los recursos con los que contemos en nuestro emprendimiento. Este viernes en nuestra sección Animales en Libertad le presentamos al bisón europeo. Esta especie es de la familia Mustélidos, se encuentra en peligro de extinción y habita en poblaciones aisladas de España. La sección de Animales en Libertad llega a ustedes gracias al ICT. El bisón europeo es un pequeño carnívoro de hábitos semiacuáticos. Su actividad es principalmente nocturna y crepuscular. Las hembras son más diurnas que los machos. El pelaje de esta especie es marrón oscuro, con una mancha blanca en torno al hocico. El bisón europeo recorre sus territorios tanto en tierra como en agua, en búsqueda de pequeñas presas. Su alimentación es estrictamente carnívora, consumiendo peces, micromamíferos, cangrejos, anfibios, aves y otros invertebrados. Su presencia en los ríos pasa desapercibida, ya que es un animal solitario y nocturno. El celo de esta especie se da principalmente entre los meses de marzo y abril. Las hembras tienen de dos a seis crías ciegas y sin pelo, que permanecen un mes en la madriguera. Los jóvenes adquieren la talla de adulto a los tres meses de edad y en septiembre se independizan de la camada. El ICT le presentó la sección Animales en Libertad. Y en otras informaciones, Acueductos Alcantarillados reconocerá en el próximo recibo diferencias reflejadas en las facturas de mayo. Los usuarios también pueden pedir que se les reintegre el dinero mediante algún mecanismo financiero. Acueductos Alcantarillados ya presentó la ruta para realizar las modificaciones a la facturación del mes de mayo, cuando se presentó una alta facturación al 7% de los usuarios, es decir, a unas 42.000 personas. Esta incluye el procedimiento que aplicaría para lo integro de los saldos a favor de los abonados y la forma que emplearía para el cobro de los consumos reales de marzo y abril. Según manifestó la institución, la revisión se hará de forma automática a todos los recibos y la modificación se reflejará en las facturas de los próximos meses, por lo que explican que no es necesario presentar la solicitud o acudir a las agencias de la IA. Las diferencias a favor de los usuarios que ya pagaron van a ser reconocidas en el próximo recibo. También existe la posibilidad de que se pueda pedir el reintegro mediante algún mecanismo financiero. Y por último, los montos por los consumos reales de marzo y abril, que eran los que se habían estimado, que esos consumos son reales, repito, se van a cobrar distribuidamente entre las facturas de julio a diciembre. Es importante que una vez que esto se va a hacer de manera automática y que una vez que los usuarios hayan visto reflejado en la factura este ajuste, esta modificación, si tienen alguna duda que pueda persistir, por supuesto, se comuniquen con nosotros. A través de un comunicado informaron que el problema que generó altas facturaciones se debió a que la lectura de mayo reflejó el consumo real acumulado y que no se había facturado en su totalidad en abril y marzo, periodo en que se empleó la estimación. La nueva facturación se calculará restando la lectura real correspondiente a mayo menos la anterior lectura de febrero. Ese resultado se promediará entre marzo, abril y mayo. En el caso de los consumos de marzo y abril, que tenderán a ser menores a lo utilizado realmente, se aplicarán los cobros de lo que resta de forma definida entre julio y diciembre. Ante las dudas de los usuarios, pueden comunicarse al 800-REPORTE, es decir, al 800-73-76-783. Otros seis extranjeros entraron al país de forma irregular por la frontera de Paso Canoas. En el grupo vino una mujer embarazada y varios menores de edad. Estos se suman a los 26 que entraron este martes. Este jueves ingresaron de forma irregular un grupo de haitianos procedentes de Panamá, informó la directora de Migración y Extranjería. La jerarca aseguró que las personas que ingresaron de forma irregular al país se encuentran en la línea fronteriza y portan la documentación que consta que permanecieron en los albergues de Hualaca, en Panamá. Hoy, las fronteras de Costa Rica se encuentran cerradas y el acuerdo binacional que existe entre Costa Rica y Panamá se encuentra suspendido en razón del COVID. En este momento, hay seis personas haitianas que se encuentran en la línea fronteriza, entre ellas una mujer embarazada y varios niños pequeños. Las autoridades de migración han abordado a estas personas, quienes han indicado y demostrado que se encontraron en un albergue en Panamá. Con el fin de abordar de forma humanitaria la situación, Vargas dijo que coordinarán con las autoridades panameñas desde un punto de vista diplomático, político y migratorio. El pasado martes 23, la Policía de Migración también rechazó a 26 personas migrantes extrarregionales procedentes de Panamá, 17 son adultos y 9 son menores de edad. Los extranjeros se encuentran resguardados en la línea fronteriza por la Policía de Migración debido a que Panamá rechazó recibirlos en su territorio, manifestó Vargas. Costa Rica insta a los migrantes a abstenerse de ingresar al país de forma irregular, de no pagar a personas inescrupulosas para eludir a las autoridades ni exponerse a situaciones que pongan en riesgo la salud propia y de la familia. Personal de salud de la Clínica de Pavado realiza muestreos diarios de COVID-19 en tres días, esperan completar mil muestras en todo el distrito. Los ATAPs de la Clínica Central de Pavado realizan en promedio 325 muestras diarias de COVID-19 en las diferentes comunidades de ese distrito. Según la directora de la Clínica de Salud de Pavado, en tres días esperan cumplir con mil muestras aleatorias que les pidió el Ministerio de Salud. De momento están cubriendo la zona de Rincón Grande y otros barrios denominados silenciosos porque han presentado pocos casos. El plan original del Ministerio de Salud y la caja era hacer el testeo a mil personas. Esa meta se quiere lograr en tres días, de manera que vamos realizando ya... Ayer se hizo la tercera parte de ese muestreo y para hoy esperamos hacer la segunda parte y mañana terminaríamos. Los resultados no se tienen, se procesan en laboratorios de los hospitales y por supuesto tendríamos que esperar a que ellos nos lleguen. Los funcionarios del Ministerio de Salud visitan las viviendas y la población de forma voluntaria. Decide si se realiza o no la prueba. En realidad la estrategia fue pensada en poder cubrir a las zonas que en este momento se conocen con el nombre de silenciosas. La dirección de epidemiología de la caja hizo un estudio y con la ayuda de la información revisamos qué partes de Pavas no tenían casos reportados y empezamos a hacerlo desde estas zonas llamadas silenciosas hasta llegar a zonas en donde hay más casos. Según Castro, en estas últimas semanas han tenido un incremento sustancial de consultas por problemas respiratorios y otros virus. El último dato del Ministerio de Salud arrojó 42 casos positivos de COVID-19 en Pavas en solo cuatro días. Este distrito es el que hasta el momento tiene más riesgo de transmisión comunitaria pues un estudio a las aguas residuales arrojó positivo. La labor de las autoridades de salud, trabajo y seguridad en la zona norte permitió controlar el aumento de nuevos contagios de COVID-19. En San Carlos, por ejemplo, solo se registraron dos nuevos casos ayer luego de que el 10 de junio se presentaran 32 nuevas personas contagiadas. Ahora, el mayor reto de las autoridades es bajar las cifras en las zonas de la gran área metropolitana que están en alerta naranja. Cinco de cada diez personas se han contagiado de COVID-19 en el mes de junio. Solo entre lunes y jueves de esta semana se registraron 429 nuevos casos y llegamos a las cifras de 2.684 acumulados. Según el último corte del Ministerio de Salud, este 25 de junio se reportó el nuevo pico más alto de nuevos contagios con 169. San Carlos y la zona norte registraron durante los primeros días de junio los primeros lugares con más cantidad de nuevos contagios. Sin embargo, tras dos semanas de intervención de las autoridades de salud, seguridad y trabajo, este 25 de junio en la zona norte se registraron niveles más bajos de casos nuevos, tal y como lo vemos en la siguiente pantalla. El Cantón Central de San Carlos tuvo solamente dos nuevos casos. San Ramón no registró ninguno. Los Chiles, seis. Guatuso es el que rompe el esquema, pues pasó de tres nuevos casos el miércoles a 20 ayer jueves. Upala registró tres nuevos casos, mientras que Río Cuarto y Sarapiquí también se mantuvieron sin nuevos casos. En este momento ya se han visitado 251 empresas, de las cuales un porcentaje de un 11% han tenido algún tipo de dificultad, lo que ha llevado al tema de la clausura. El trabajo realmente ha sido positivo. Creemos que el aporte de las diferentes instituciones, como Caja, como Salud, como el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Trabajo y todas las policías que están ayudando a la zona en el tema principalmente, el cual es el objetivo sanitario, pero también a regularizar algunas circunstancias acá. Edgar Carrillo, director del Hospital de San Carlos, detalló cuál ha sido el comportamiento del COVID-19 en los últimos 10 días en este cantón y otros sectores de la zona norte en los que tiene cobertura este centro médico. Bueno, básicamente hemos tenido casos nuevos durante todos los días, no solamente en el cantón de San Carlos, en donde actualmente tenemos 132 casos activos, sino también tomar en cuenta que tenemos incidencia en el cantón de San Ramón, en donde actualmente tenemos 79 casos activos, así como también en los chiles, en donde tenemos 64. En total son 275 casos activos. ¿Por qué no en San Ramón? Porque todos los casos o la gran mayoría de los casos de San Ramón activos se dan o se presentan en comunidades que son aledañas al cantón de San Carlos y por ende le correspondería al hospital nuestro la atención de dichos pacientes. Según el reporte epidemiológico del Ministerio de Salud y como lo vemos en esta pantalla del 7 al 24 de junio en San Carlos se presentó un máximo de 32 casos y un mínimo de 14 casos nuevos. El panorama en el área metropolitana es el siguiente. Para hoy se mantienen en alerta naranja babas, a la juelita y desamparados. Y en la siguiente gráfica le mostramos los nuevos casos del último corte emitido ayer por el Ministerio de Salud. San José presentó 25 nuevos casos a la juelita 20, desamparados 12 y a la juela 21. Rodrigo Marín, director de Vigilancia de la Salud, aseguró que pese a que los casos en la zona norte han bajado, no pueden bajar la guardia. De igual forma están realizando trabajos y acciones en el Valle Central y los cantones Josefinos para tratar de disminuir la cantidad de casos en estos sectores. En este momento el país tiene transmisión en la gran área metropolitana, sobre todo el tema de desamparados a la juelita y pavas y que, pues, si bien es cierto que se mantienen los casos en la frontera norte, el caso de Guatuzo, el caso de los chiles, el caso de la propia Fortuna, el caso de Florencia, pues, también tenemos en este momento no solamente en la zona norte, sino en la gama. Del total de casos acumulados, 1.445 son activos y 1.227 son recuperados. Les contamos que en cualquier momento se estará dando inicio a la conferencia de prensa desde Casa Presidencial o en presencia del ministro de Salud Daniel Salas, de la ministra de Planificación Pilar Garrido y también de representante de la Comisión Nacional de Emergencias. Y en otras informaciones el Instituto de Oincop más bien rechazó una iniciativa de concesión filipina para modernizar Puerto Caldera. Está proponida aumentar las tarifas de operación entre un 11 y un 20%. El Instituto Costarricense de Puerto del Pacífico Incox desestimó el recurso de revocatoria presentado por una empresa de origen filipino para modernizar Puerto Caldera denominada Visión Pacífico 21 dijo el presidente Juan Ramón Rivera Según Rivera la empresa filipina pretendía invertir en infraestructura y equipos unos 600 millones de dólares de acuerdo con la demanda y pasar las tarifas de un 11% y un 20% lo que afectaría a los usuarios en corto tiempo. Las razones fundamentales que primieron los técnicos y que fue avalado por la Junta Directiva es que esta propuesta no se adapta en nada al Plan Maestro que recientemente fue aprobado y fue realizado por una empresa de gran prestigio internacional Arcades además de que esta propuesta llevaba implícito una elevación de las tarifas entre el 11 y el 20% dependiendo del nivel de inversión. Rivera comentó que los proyectos de infraestructura propuestos por ITSI son en su mayoría para el manejo de contenedores sin tomar en cuenta que se requiere un puerto multipropósito. Además la empresa interesada no incorporó dentro del manejo la terminal granelera ni considera las inversiones urgentes para el manejo de este tipo de carga dijo el jerarca. Agregó que la empresa filipina solicitó la exclusividad del servicio portuario del litoral pacífico situación contraria a la prohibición de prácticas monopolísticas establecidas en el marco jurídico nacional. Rivera aseguró que analizaron la propuesta y lo establecido en el plan maestro del litoral pacífico siendo este último la hoja de ruta diseñada por la reconocida firma holandesa Arcades y validada por la comisión de administración y supervisión para determinar las condiciones de inversión que se deben realizar con la modernización de esta terminal desde una óptica económica técnica operativa y de infraestructura. Otra propuesta que generó incertidumbre es que la terminal de contenedores sería de 220 metros y no tendría capacidad suficiente para atender los buques de gran calado tipo Panamax cuya longitud es superior a los 300 metros lo que no resultaría factible para la atención de rutas transpacíficas de embarcaciones que provienen de países asiáticos sino hasta el 2028 como lo mencionaron. Ante esta situación Rivera aseguró que la modernización de Puerto Caldera es una prioridad comercial para nuestro país por lo que debemos contar con soluciones integrales que contribuyan con la modernización de este puerto. El hospital Calderón Guardia se unió a la lista de personal médico en cuarentena debido a un caso positivo entre sus funcionarios según el corte más reciente de la caja costarricense del Seguro Social hasta el 15 de junio se reportaban 146 funcionarios de la lista de positivos por COVID-19. Esta semana los hospitales Calderón Guardia y Nacional de Niños tuvieron que poner a parte de su personal en cuarentena debido a casos positivos en un funcionario respectivamente. En ambos casos se trató de contagio fuera del hospital y se encuentran bien de salud en sus casas y descansando. Cada centro médico confirmó los casos y procedieron y procedieron a aplicar los protocolos correspondientes. Logramos identificar un grupo de 37 funcionarios la mayoría de ellos del servicio de farmacia. Una vez que hicimos las pruebas en búsqueda del virus SARS-Coronavirus-2 hemos logrado detectar que 11 de estos funcionarios han estado positivos. Este grupo de 37 funcionarios inicialmente se han colocado bajo un proceso de aislamiento a través de una orden sanitaria y dentro de todas las medidas que hemos tomado con el servicio de farmacia han sido el fortalecimiento de los protocolos de higiene y limpieza de manos, el fortalecimiento de la idea de lo que es el distanciamiento físico entre los distintos funcionarios y entre los distintos pacientes y además fortalecer el protocolo de la tos y del estornudo. Inmediatamente se hicieron todas las medidas para el rastreo de los contactos de esta persona y se tomaron las medidas de prevención enviándolas a la casa a aquellos que habían sido contactos cercanos. El funcionario se encuentra en buena condición pero guardando su cuarentena en el hogar no se contagió a partir de una fuente hospitalaria y pareciera que tampoco a través de un contacto familiar y estamos en el proceso aún de indagación de la cadena de contagios de esta persona. El pasado 17 de junio también se reportó el caso positivo de una funcionaria del hospital Monseñor Sanabria y días antes específicamente el 30 de mayo en el centro médico de San Carlos tuvieron que aislar a varios funcionarios luego de que una paciente diera positivo. Afortunadamente nadie del personal médico resultó contagiado. El contagio no se dio en el ámbito hospitalario por otro lado como parte de las medidas de prevención se ha decidido aislar aquellos casos que cumplan con los criterios de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Salud y los lineamientos institucionales establecidos esto con el fin por supuesto de salvaguardar tanto a los funcionarios como a los usuarios de otros contagios. Todos los funcionarios se reincorporaron de inmediato ninguno salió positivo por COVID-19 y hasta este momento o sea hasta hoy ningún funcionario del su hospital San Carlos ha salido positivo por COVID-19 infectado dentro del hospital y mucho menos y esto quiero que quede muy claro ningún paciente ha sido infectado por COVID-19 dentro de nuestro hospital San Carlos gracias a los procesos de limpieza que se llevan a cabo diariamente y que corresponden a todos los estándares nacionales e internacionales Rodrigo Marín director de vigilancia de la salud recalcó que ninguno de los casos donde se han dado contagios en funcionarios ha sido por contacto con pacientes incluso recalcó que en las unidades de cuidados intensivos es donde existe mayor riesgo de contagio y en estos sectores el personal se mantiene bajo los más estrictos controles de prevención afortunadamente ninguno del personal de estas áreas ha resultado infectado los casos pueden aparecer en cualquiera desde la oficina del director de vigilancia de la salud hasta en el despacho del propio ministro es decir eso es importante depende un poco de la suerte depende un poco también del tema de las medidas higiénico-sanitarias mientras más medidas higiénico-sanitarias tengas menos probabilidades tienes seguro de contraer el COVID-19 pero puede pasar que venga una persona asintomática a una oficina y que pueda transmitir el virus imagínate en un hospital la probabilidad de que lleguen personas más afectadas es más alta la estadística más reciente que maneja la caja costarricense de seguro social con personal infectado positivo por COVID-19 es del 15 de junio para ese momento se registraban 146 funcionarios positivos en la oficina de prensa de la institución nos indicaron que en las próximas horas actualizarán los datos con las cifras más recientes los centros médicos donde se han registrado funcionarios con COVID-19 son San Rafael de Alajuela Hospital de Heredia Calderón Guardia Hospital de Niños Monseñor Sanabria Hospital de Ciudad Neily Hospital México y otras áreas de salud en la red de servicio de la caja y gracias por habernos acompañado en nuestra edición de Costa Rica Noticias que tengan un lindo fin de semana recuerde informarse contra este Costa Rica Televisión en momentos la conferencia de prensa de casa presidencial reiterarles hoy estará el ministro de salud la ministra de planificación y el presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias que tengan un lindo día muy buenas tardes gracias por sintonizar esta conferencia de prensa a través de las distintas plataformas de los medios de comunicación en las autoridades de gobierno notarán el balance de la atención y esfuerzos conjuntos para enfrentar la emergencia por el COVID-19 saludamos a las autoridades que nos acompañan este viernes el ministro de salud del doctor Daniel Salas y la ministra de planificación nacional y política económica y coordinadora del equipo económico la señora Pilar Garrido saludamos a los colegas que nos acompañan de manera presencial en el auditorio de casa presidencial iniciamos con el reporte epidemiológico COVID para este viernes le cedemos la palabra al ministro de salud el doctor Daniel Salas muy buenas tardes doctor Salas bueno muy buenas tardes a la señora Pilar Garrido ministra de planificación coordinadora del equipo económico y a todos los que están presentes y siguiendo la transmisión hoy 26 de junio se registran 152 casos de COVID-19 llegamos a un total acumulado de 2836 casos el rango de edad es de 0 a 94 años tenemos acá a 1253 mujeres y 1583 hombres y son 2069 costarricenses 756 que son extranjeros y 11 se encuentran en investigación su nacionalidad se contabilizan casos positivos en 79 cantones tenemos con respecto a la edad 2.186 adultos 136 personas mayores 438 menores de edad y 76 se encuentran en investigación su edad se registran 1280 1280 personas recuperadas que están distribuidas en 73 cantones estos casos recuperados tienen un rango de edad que va desde los 0 hasta los 92 años tenemos 602 mujeres y 678 hombres por edad son 1.067 adultos 57 personas mayores 145 menores de edad y 11 que están en investigación con respecto a los fallecimientos todos muy lamentables se registran 12 3 de ellas son mujeres y 9 son hombres el rango de edad va desde los 26 hasta los 87 años tenemos actualmente un aumento en el número de personas hospitalizadas llegamos a 36 6 de ellas están en cuidados intensivos y el rango de edad va desde los 43 hasta los 78 años hasta este momento se han descartado 26 mil 866 personas y se han procesado un total de 38 mil 500 muestras a continuación los compañeros que van a intervenir van a hacer unas actualizaciones sobre los estatus de alerta y sobre el avance o eventualmente mantenerse en lo que ha sido las fases de afectura muchas gracias al doctor salas por el reporte ofrecido a continuación veremos un video del presidente de la comisión nacional de emergencias el señor Alexander Solís quien nos dará un detalle sobre las alertas en el país lo escuchamos a continuación muy buenas tardes para este viernes 26 de junio del 2020 tendremos los siguientes cambios en los niveles de alerta por COVID-19 que rigen en el país estos cambios serán efectivos a partir de la medianoche de hoy y corresponden a los siguientes cantones y distritos para los distritos de Dos Ríos Aguas Claras y Vijagua en el cantón de Upala se pasa a alerta amarilla para el sector noroeste de la fortuna de San Carlos que corresponde a las comunidades de la fortuna central